Tengo que conectar los cascos, que los cascos los tengo ahí ¿Qué ha pasado? Eres un meme, tío, eres un putísimo meme O sea, es que... Te lo digo Y una hora después, o sea, hace exactamente lo mismo He bajado y está toda la luz encendida La cocina, el pasillo, el armario Abierto de por en paz Es que, tío, me estás vacilando, tío Es que, apagar una luz, te cuesta mucho Cerrar un armario, Juan Alberto, por favor Uy, es que, no me lo puedo creer Porque ibas a volver a bajar ¿Ah, sí? ¿Para qué? Para quitarte las botas Ah, claro Vamos a hablar Tu y yo Momento madre total, eh